La tarde estamos acá en San José Posito con dirigentes cívicos, organizaciones, instituciones de Villazón, Bermejo y Acuiva resolviendo y atendiendo problemas con tres viceministros que han llegado desde el gobierno nacional y atendiendo los temas que respecto a las problemáticas planteadas en las tres fronteras. Las coincidencias son de que necesitamos reactivar la economía y para reactivar la economía las tres ciudades de frontera tienen más o menos las mismas características. Pero todos conducen a que reactivemos la economía, aperturemos la frontera, pero lo que sí es un denominador común es la salud. Se ha hablado muchísimo de los temas de salud, de las vacunas, de las pruebas, de los antígenos, el equipamiento del fray quebracho, de una construcción de un hospital de tercer nivel en Bermejo, Villazón también pretende lo mismo, en fin. Y la viceministra de salud ha hecho una amplísima explicación y se han suscrito y ha acordado convenios. Ese denominador común es el que nos debe preocupar a todos para poder salvar vidas. Un buen trabajo, un buen ejercicio, planteado de formas diferentes, en tiempos diferentes, para poder dialogar con todas las organizaciones e instituciones, como en toda negociación. No se puede quizás resolver todo, pero se atiende y se trabaja para conseguir la resolución de los problemas. Mi promesa política ya la hice y me eligieron. Ahora me toca cumplir. Lo mismo tenemos que hacer con las autoridades nacionales. Para eso estamos nosotros, de articuladores, de gestionadores, ante otro nivel de gobierno. Al respecto a los hermanos se les he informado de las iniciativas que tiene nuestro gobierno, a la cabeza del hermano Luis Arci y del Gilata hermano David, quienes estamos implementando una serie de políticas a objeto de reactivar al aparato productivo nacional y evidentemente en el ámbito también reactivar el aparato productivo de las fronteras. Es así que se les ha informado que el gobierno nacional ha constituido un fideicomiso histórico de 911 millones de bolivianos jamás logrado para el sector productivo nacional a una tasa del 0.5% anual, prácticamente cero, que está destinado a todos aquellos productores del ámbito manufacturero y ahora agrícola para sustituir importaciones. En la problemática del contrabando, el presidente está consciente de que uno no es contrabandista porque quiere, sino porque no existen alternativas a esa actividad. El gobierno nacional está trabajando en un plan de desarrollo industrial en las fronteras de forma tal de generar actividad productiva para darle una alternativa a nuestros conciudadanos del ámbito fronterizo para que tengan empleos dignos. Vamos a tener que mejorar nuestras relaciones dentro de nuestro municipio de Yacuiba porque a la cabeza de nuestro alcalde municipal hay una situación muy especial de trabajo con nuestro gobierno regional autónomo, con nuestro gobierno autónomo departamental, en sus competencias, y es en ese marco que nosotros quisiéramos coadyuvar y cooperar. El tema de vivienda, voy a coordinar con nuestro honorable alcalde y vamos a organizar para la siguiente semana estrictamente la Agencia Estatal de Viviendas que pueda bajar para poderse sentar y explicar el alcance de su capacidad de inversión para el tema de los proyectos de vivienda. Nuestro hermano presidente ha establecido dos cosas importantes. Una, el monitoreo de información, saber qué está ocurriendo en todo el país. Él nos ha planteado la atención temprana de conflicto. No necesitamos llegar a una situación de presión si podemos resolver. No estamos en tiempos de conflicto, estamos en tiempos de construcción. En ese sentido, hemos quedado con la oficina de migración de Yacuiba, pero también de Tarija, de nuevamente actualizar la base de datos de los ciudadanos de la tarjeta del TVF, como ustedes bien conocen, por un lado. Por otro lado, buscar el mayor acercamiento y la respuesta a la reapertura que necesitamos todos con Argentina, por lo menos de manera paulatina. Nos vamos con una serie de solicitudes, de demandas, que lo vamos a hacer. Por supuesto que necesitamos también la opinión y la retroalimentación, según los datos epidemiológicos del país vecino, como es del gobierno del Ministerio de Salud de la República de Argentina, que ha sido una de las instituciones que no han permitido, por el tema de la pandemia, esta reapertura, que es la demanda, la mayor demanda del 80% de los ciudadanos que viven aquí en Yacuiba. Bueno, los tres puntos principalmente que se dedican al comercio informal, que naturalmente e históricamente ya se conoce. Hoy nos hemos sentado con los alcaldes, hemos tenido la oportunidad de compartir con ambos comités cívicos, con el alcalde de Bermejo, también el alcalde de Yacuiba, y también con los asambleístas e inclusive los concejales, quienes han asumido tareas. Hoy están asumiendo tareas importantes para poder permitir un avance sustancial en las temáticas de salud en la región. Creo que hemos tenido una jornada de trabajo muy intensa, pero también muy productiva. Es importante recordarle a la población lo importante de acudir a los puntos de vacunación cuando nos toque y que no estemos esperando hasta el último momento. Hemos hablado porque hemos encontrado que uno de los principales problemas es justamente la creación del CERES. En este caso, nosotros les hemos dado la recomendación de que puedan acelerar los pasos. Hay un compromiso muy importante de la Secretaría Regional, sobre todo con la Secretaría de Desarrollo del Gobierno Regional. Sabemos que han tenido importantes avances. Es un trámite largo, es cierto, van a tener que cumplir los pasos, es cierto, pero van a tener muchos beneficios. Gracias.